Música ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, weón! ¡Uno, Dani! ¿Dónde está Memito? Es que era Dani y lo tenía que hacer porque la... Ya, basta. Ahí no va. Buena, buena, buena. ¡Bien! ¡Dani! ¡Dani! ¡Bien! Cali se va cruzando, va cruzando el otro lado, weón. El juego, weón. ¡De derme la puerta! Con la participación de Peter Dinkley. ¡Jordedor! Como Tyrion Lannister. ¡Ábrame la puerta! Lina Heady como Cersei Lannister. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro pan Retro pan Pal tamaño Oye, es que Temón fue ¿Cómo se llama ese grupo? Paradox Antifunky Paradox No, era Antifunky Are You Ready? Are You Ready? Hoy me acababan de hecho ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No vamos a hablar de la música Tecno de los 90 en el capítulo Lamentablemente Vamos a hablar De la serie que nos tuvo Pegados a la tele durante los últimos 9 años A mí un mes Por 8 temporadas Por 73 capítulos Yo reconozco que soy un hueón Que vio un día Una serie nueva en HBO Capítulo 1 ¿La viste en el estreno? Sí, hasta el último capítulo 9 años viendo eso Ah, entonces no eres tú No eres tú, mi libro Lo empecé en 4 Vamos a hablar Vamos a hablar de Game of Thrones De toda la serie Vamos a hablar de lo bueno, lo malo Acá comenzamos No, bueno, comenzamos el capítulo anterior Pero acá cerramos Game of Thrones para siempre Sí, yo creo que la idea es Para abrir una puerta a nuevos rumbos Sí, ojalá algún día hablar de Dark De la nueva temporada de Rojo Con una muy buena serie Esperemos que termine Para darle un cierre Pero yo creo que Hoy día vamos a hablar de God De Game of Thrones De lo que nos acompañó Durante 8 años ¿Dónde está Elisa? ¿Pero dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? El laberinto de... ¿Cómo está Elías? ¿Quién es Elías? ¿Cómo está 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 Elías? Bueno, Game of Thrones Fue una serie creada por HBO En base a los libros De Canción de Hielo y Fuego De este gran escritor Que es George R.R. Martin El dios de la peor procrastinación ¿Por qué? Porque el Julián no termina de escribir nunca Es que sabís que yo... El Julián viene escribiendo La web de los años 90 Sí, sí, sí Yo creo que... J.K. Rowling en pausas Ya, yo creo que no ha terminado los libros Porque se dio cuenta Que abrió un universo tan grande Que es tan difícil cerrarlo Se pone a escribir recuerdas Se pone a escribir... Se pone a escribir eso Es que yo creo que... Yo creo que... Yo soy de la idea de... Fuegos y... Fuegos y sangre Papuro hacer un spoiler De lo que iba a pasar al final de la serie Dijo, no voy a alcanzar a terminar esta web Así que voy a escribir una historia paralela De los Targaryen Vamos a tomar un proyecto paralelo Claro, papuro mandar un spoiler De lo que iba a pasar en la última temporada Porque estos guiones van a pasar Mira, yo sin leer ningún libro Yo creo que a George Archer... No, no sé leer Se le fue en collera A cerrar esta gran serie que abrió Por eso no ha sabido cerrarla ¿Qué? Yo creo que no la... No, no, no Yo creo que no le da el culo No, no, no Yo creo que es como... No sé O sea, claramente lo guionista de HBO No, no, no Pero esa parte es mal No, pero él tampoco Él no es capaz de cerrar la serie de una mejor forma No estaban siguiendo el libro Él lanzó un montón de cosas que no se pueden cerrar Y HBO logró atar esos cabos y darle algún tipo de fin Sí, sí, sí Porque si hablamos del final al final No puede No puede No puede No puede Jorge, ¿en qué momento te agarraste a Game of Thrones? ¿En qué momento? Hace un mes ¿Verdad? La duda Me demoré Sí Siete temporadas en dos semanas Veía tres, cuatro Ya, pero en base a qué ¿Quién te había alejado antes? Era demasiado... O sea, antes... Un fenómeno popular Claro El demasiado hype que tenía la hueá Y yo veía siempre las peleas típicas del dragón contra los White Walkers Cuando murieron el dragón Típicas Peleas típicas del dragón Mentiras En la última temporada Ya empezamos el día de las mentiras ¿Qué típico tiene eso? Las peleas típicas de Game of Thrones eran así Un hueón en una sala, un hueón en otro Es como... Traicionaste a mi familia No, sí No, saca tu espada Esa era una pelea típica No te debiste confiar en mí, Ned Stark No, me refiero que... Puta, la grande... Ah, ya, eso hueá, caché Y después dije ya, te voy a tener como que verla Porque si me adaptaba Y hay demasiado hype y la hueá Y me mandó la chucha a la hueá Ya me dio Con una persona que es relativamente nueva a esto ¿Te engancharon las temporadas antiguas? Del 1 al 6 La 7 la vi porque tenía que verla Coincidió ¿Cachai? Completamente antiguo Para mí, lo más sorprendente Y eso coincide con los libros Sí ¿Cachai? Que los guionistas están siguiendo los libros Oye ¿Quién es el libro? La batalla de los bastardos es original La batalla de los bastardos está descartando el libro O sea, la resurrección de... Yo no creo que la culpa sea de los guionistas ni de los productores Era una hueá de que se... Tenía mucha trama que cerrar en poco tiempo Era demasiado Era una temporada más Esta 8 y 9 O sea... En las temporadas anteriores Cada vez que los guiones tenían que viajar a la mierda Era una temporada nueva Sí Era una temporada entera O sea... Dos temporadas viajó Ardia con... Hay muchas sub-tramas Sub-tramas sin importancia Que se desarrollan en los viajes Claro Y acá... Se teletransportaban los guiones Y esa hueá le quitó la sensación de... Peso a las guiones que iban pasando Igual nosotros tampoco... Porque pasaban instantáneamente Acá no se va a discutir el hecho de la... De la historia, ¿Cachai? Y de las que se hubiera hecho mejor Sino que vamos a discutir de... De cómo terminó la hueá nueva El ritmo ¿Cachai? El ritmo Yo creo que es parte de lo bonito Es parte de lo bonito de la serie Pero la magia que tenía en la serie Era eso A mí Game of Thrones me aburría Ponte tú Entre la temporada 2 y 3 Como que hay que encontrar La fome esa bola Me acuerdo que después se fue arreglando un poco Porque siempre fue abriendo Fue abriendo historias Fue abriendo historias Sin ninguna posibilidad de... Deja de prestarte ropa a jugo Lo que pasa que... ¿Pero tú leíste los libros? No, ni caramba No, yo leígo el libro Aquí le voy a prestar ropa a jugo Porque... Aquí el Manco Daz tuvo una... Manco Daz tuvo una... Una reacción de padre desaprobador Pero... Recuerdo que... O sea, esta bola la vi Yo la vi a semana a semana Desde la primera temporada Y el... Y la segunda temporada Recuerdo que fue lenta Bueno, no me gustó Cuando la vi por primera vez Cuando la vi después En retrospectiva O sea, ya viendo... ¿Cuántas temporadas? Entendiendo pa' dónde iba Claro, ya había cuatro temporadas En el cuerpo Cuando venía la quinta Me mandé el maratón De veamos las cuatro temporadas Y después de ahí para adelante Empecé a hacer lo mismo Hasta la sexta temporada ¿Cachai? Cada vez que salía una temporada Veía todo Si seguimos el ritmo clásico Y hemos frons Podríamos decir Que la serie En las últimas dos temporadas Comprimieron Lo que podrían haber hecho En cuatro temporadas Pero tampoco estoy de acuerdo Con que el ritmo Que venían llevando siempre Era el adecuado Creo que hay como una cosa media Y que ambas Ambos tipos de narración Se podrían prestar un poco Es que la narrativa del creador Que va para ese ritmo Sí, exactamente Y al mismo tiempo Era el ritmo que funcionaba No tengo respeto por el creador Tú tienes problemas con los gordos Sí, siempre Yo me voy Watanquilio ¿Cómo que estás diciendo Watanquilio? Yo soy de los que cuando Oye, este podcast Avisemos al tiro Está lleno de spoilers Sí, sí, sí Ahora vamos a Oye, igual como que Ya terminó Sí, hace rato ya Hay que esperar 10 años Antes de tirar spoilers Todavía no podemos decir Que muere Iron Man No, no, no Ya, pero podemos Podemos decir El spoiler de Lost Podemos o no Todavía no estamos Vamos a tiempo Hurley era chileno Listo, muy bien Hurley se convirtió En una porta de wizard Después de morir Y Hurley fue Este gran personaje De How It Met Your Mother Que era The Gentleman The Blitz The Gentleman The Blitz No, no, no 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 Sebu Sebu ¿En qué momento Tú empezaste con Game of Thrones? Nunca he sido muy bueno Para ver Telegram Pero Mi viejo sí Y Estaba en la casa de ellos Cuando Recuerdo que Estaban viendo a la wey Como en el cuarto capítulo De la primera temporada De la primera temporada Y me siento al lado Y me siento Estaba vivo Néstor ¿Ah? Estaba vivo Néstor Estaba bien Néstor Néstor Bueno El último capítulo Y fue un tema De que ni siquiera Estaba súper Bueno, estaba súper perdido Pero me gustaron mucho Los diálogos El setup ¿Qué pasaba ahí? Era como que Bueno, tengo que entender ¿Qué está pasando acá? Porque la wey Es muy bacán Y automáticamente Usé mi talento De niño rata Antiguo Google No, que es One part at bay Y bajé Ah, ya, ya Por lo menos Viste En torre Y bajé al toque Un, dos, tres, cuatro Y queda el día Y ahí, semana a semana O sea, tú Desde el cuarto capítulo Lo viste al día O intentaste verlo al día Tuviste la misma experiencia familiar Que yo tuve con 24 Ah, bien Pero como Ay, papá también Lo está a hacer Y después se volvió Una tradición familiar Y parte Y parte Del hype De mi parte Y parte De no ser tan crítico Con algunas decisiones Que es como que Lo veía con mi familia Y la familia Era como que lo pasábamos bien Es que era una serie Intensa Lo veíamos en familia Igual Incómodo era Así con la mamá al lado Weón Galici, Galici No, Melisandre Melisandre Estás casada con Catro Que es el más humano Que tiene así una tula Melisandre Segunda temporada Esa weá verla Con la mamá al lado Primera temporada Las acciones pornográficas Correspondían a Arroz Que era la prostituta De Winterfell Ah, sí Guapísima No, pero Deja cerrar la idea El tema es que El ¿Fue la primera porno Que viste con tu mamá? ¿Ya? Sí, yo creo Tercera Tercera ¿Tú primera? No, era una familia Era una weá de familia Entonces Como que me acostumbré A ese ritmo de ver la weá Era todos los domingos Con la familia ¿Qué chai? Pero tus papás empezaron al día Ellos empezaron al día La de dos Pero terminaros con Mi viejo se aburrió en la segunda temporada No Y ahí consigo un juego Que la weá se vuelve más lenta Es que la primera Si tú comparas la primera temporada El ritmo de la primera temporada Con la segunda Es que la primera temporada es muy buena La primera temporada es muy buena Ya hay traición weón Ya hay Y te encuentras con la segunda temporada Después la segunda temporada es la guerra Pero es que hay completamente los libros Ya pero es la guerra Política Porque la guerra real Llegó en la primera temporada Y la segunda temporada Nos presenta a los mejores personajes de la serie O sea nos presenta a Tywin por ejemplo Sí Pero aparece en la primera Tywin aparece como en el séptimo capítulo De la primera Cuando está desollando un Sí Eso no es de la segunda temporada El dato rosa es que el weón De verdad lo hizo No es una wea de nazi No es un ciervo de mentira El weón despellejó Un ciervo de verdad Charles Dunst Lo quiso hacer de verdad Para entrar en el personaje Porque el personaje era muy maldito Entonces el weón Entonces ese weón que tú escucháis El weón le está sacando la piel De verdad un ciervo Estaba agarrando de los cuernos Sí No lo agarró de otra parte Sí Esa es de la primera temporada Antes de que rapturaran a Jamie Yo conozco mucha gente ¿Lo hicieron? 2011 Conozco mucha gente Twitter tenía menos fuerza Sí Es posible Completamente posible He escuchado experiencias De personas Que partieron viendo la serie O intentaron verla al principio Y se aburrieron Conte tu No sé Cuarto o quinto capítulo de la serie Como que dijeron No de mate esta weón ¿Cachai? Porque la serie es muy compleja Sí Es muy compleja Ah pero come on Es que no sabes pa' donde va Ese es el tema Y yo cuando tú estaba viendo la serie Estaba haciendo la trama Estaba metido Siempre estuve metido Desde el capítulo 1 Hasta que muere Ned Stark Y a mí Esa weón me hizo Me enojó Yo vi de raya Me moré Fue como Pero que mierda Estamos siguiendo A este personaje Queremos ver pa' donde va Toda la weón Me lo cagan Y ahí te La serie te dice ¿Sabes qué? Vamos a crear Mil subhistorias Las vamos a seguir abriendo Y 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 vamos a ver qué pasa Y ahora están todo enojado Es que yo creo que el La serie al mismo tiempo Se encarga de O sea Pero ese fue el shock Porque nos mataron Alguien que sale en la portada En cada Hay un capítulo Hay un capítulo De la primera temporada Que es muy bueno El shock El golpe El golpe de shock No es parte De la narrativa De la wea Pero Ahora sabemos Que es importante De la serie Clásic Sí Pero Siempre me gustó Un capítulo De la primera temporada Que es como Los bastardos Los ripples Y la wea rota Es como el tercer capítulo Es muy bueno Cuando habla Tyrion con Jon Snow Y le dice así Deja de llorar Con la wea De que te digan Bastardos Y al final Tenéis que Tenéis que usarlo Como un A favor Y Tyrion le trae El mapa El plano Para diseñar La silla O sea Perdón La silla de montar Para Bran Bran el roto Que hijo de puta Ya sabía Ahí ya sabía El personaje Se había caído Tyrion ya sabía Como un ingeniero comercial Pero así es Muy bien Bueno Yo vi Empecé a ver Game of Thrones Terminada la primera temporada Recomendada por No sé quién Por todos No, no, no Es que sé Es que yo creo Que me la recomendó Cuevana ¿Ya? Y vi la primera temporada Online Y empecé a ver La segunda temporada Al día Dentro de la primera temporada Incluso Antes del capítulo De Ned Stark Lo que más me gustó Fue cuando murió Viserion Con la corona de oro No, esa hueá fue a Bacan Fue a Bacan Capítulo 6 De la primera temporada Hijo de perra Hijo de perra Ese hueá merecía Murir fácil Sí, no Ese hueá Si esto fuese Una serie De las que ya estamos Acostumbrados a ver Ya, está bien Ese hueá muere Pero al mismo tiempo Teníamos las muertes Como la de Ned Stark Y era como ¿Qué onda esta serie? ¿Qué onda esta serie? ¿No está entregando? ¿En el noveno? ¿En el noveno? Entonces ahí ya aprendimos En esa primera temporada De que las series Nos iban a matar Unos cuantos personajes O sea Yo no sé Y aún así Todos nos sorprendimos Y nos choqueamos Con la boda roja Pero es que la boda roja Es que hay No, no Este fue El capítulo ¿Esa es? ¿Segunda o tercera temporada? Tercer temporada La boda roja resume Ahí podía morir alguien Oye La boda roja resume Lo que era Game of Thrones Hasta la temporada 6 Eso era Game of Thrones Era golpe Era un shock Eso fue la temporada 3 Sí Temporada 3 Temporada 9 O sea Ponte la 6 temporada Y si alguien te dice ¿Sabes qué por qué? Ver Game of Thrones Por la boda roja ¿Y qué sabés? Ver las Yo diría que de las 3 a las 6 Porque antes de la boda roja Nadie 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 esperaba eso Nadie Nadie Te mataron a Ned Claro Pero sí Nos van a matar a alguien En esta boda O sea Todos ahí Que no pudieron matar a alguien Pero esa boda No Esa boda Yo jamás la he visto En nada Porque por ejemplo La segunda temporada Bueno La Game of Thrones Tenía la característica De ser muy buena En el penúltimo capítulo De cada temporada Eso Era lento Lento Antes de luz Y el noveno capítulo De la segunda temporada Era la batalla De pucha No me acuerdo No me acuerdo como se llama Pero es cuando viene Stannis Flash of Kings Esa hueá Ya pues cuando viene Stannis Con el Bueno con toda su tropa Y Tyrion La Black Water La batalla de Black Water Esa misma Ah es un clásico Es tremendo Pero esa temporada Es lenta No Esa temporada Es muy lenta Pero está centrada Los Lannisters Sí Y por eso es como Poco Como que no te llamas Es como que Empieza a caer bien Jamie Es como que Jamie Es que se lo pone a alarmar Y que le empujó Al cabrón chico Esa hueá pasa Con la segunda temporada Es poco atractiva Porque la narrativa Es lenta Y es muy de personaje El desarrollo De Geoffrey Como un hijo de puta Tiene que serlo De veras que Es cuando No por la cosa Geoffrey mata A Bueno no Todavía no En la primera temporada Se pitea Al cabrón chico Que raro Bueno es que Es que Al hijo del carnicero La primera temporada La segunda temporada Se animista con Tyrion Mucho Tyrion está al lado de él Como mano del rey Porque Tyrion llega como mano A avanzar como Tywin Y al final Molestando mucho Y Tyrion Le manda unas chiquillas Y Geoffrey las hace mierda A matar Sí Y ahí se calma la mierda Al arroz Primero se echa otra Sí Pero ahí empezamos El desarrollo Y al mismo tiempo Tenemos a lo de Stark Eh Woo ¿Qué pasa con los Stark? Tenía a Rove Que Rove se convierte En King of the North En los Reyes Norte Sí Pero Rove se convierte En los Reyes del Norte Muy Stark Muy al comienzo De la segunda temporada Sí O sea En el capítulo 10 De la primera temporada Es King of the North King of the North Sí De la primera temporada Sí Entonces parte la segunda temporada Y el loco es El rey del Norte Que está en guerra Con los colonistas Y el loco gana todo El loco le va a la raja Y además que estratégicamente Muy Se vuelve a ser Se vuelve a ser Pero Tiene la huella de que Por un lado Es Es honorable Pero Pero no tanto Como el padre ¿Cachai? Entonces el buen Rompe su palabra ¿No? Le cagó Enamorarse con una mina Ya, ok Sí Eso es lo único Gran error Que cometió ¿Qué? Esa mina Puede haber sido algo La tal Lisa Sí Era una chica De una isla De los Del Este De Free Folk Ah, no No, es Free Folk No, sí Pero igual Sigue siendo Puta gente Que no estaba Dentro de Westeros ¿Cachai? Bueno Y al mismo tiempo Tenemos el desarrollo Pero decían Que esa mina Puede ser enviada Por los Lanitess Para Cuál Ya, pero no Esos son como De internet Son que jugúres De internet No entran acá Que jugúres nueva Fanfix Roswell no fue Fanfix ¿Aceptamos fanfix? No No Bueno, el fanfic Se transforma En teoría Ultra Nero O sea La temporada 8 Está llena de fans Y hueones Sí Pero es que La temporada 8 Está llena de fans Lo lleváis a Y al mismo tiempo Tenemos a esta chica Pergarien Que Después de haberse Sacrificado Matando a la Bruja Que envenenó Acá el drogo Nacieron los Tres dragones Y se encuentran En el desierto Y tenemos Todo el desarrollo De Daenerys En este pueblo De Kard Que fue Una tremenda Temporada En esa saga Porque conocemos Personajes Extremadamente Místicos ¿Cachai? Yo todavía recuerdo A esa chica Que tenía como Una máscara Como de hexágonos Y quedó en nada Y quedó en nada Las visiones En la serie Porque en los libros Ella es la que da Todas las Sí Profecías De la serie Sí, sí, sí Incluso las visiones De Daenerys En el capítulo Días de la segunda temporada Cuando se enfrenta A la House of the Andai Llega a un Trono Con mucha nieve Y ahora nosotros Tenemos que creer Que en realidad Eran cenizas Yo no lo creo Yo sigo creyendo Que se farrieron Y al mismo tiempo Los White Walkers Empiezan a crecer Si incluso El primer capítulo Ni siquiera el primer capítulo El primer instante De la serie Empieza con los White Walkers Empieza con estos tipos Que estaban en una No sé En una misión Al norte del muro Exacto Y encuentran a los Encontran a los A los salvajes Muertos Sí Algunos Ah, sí, verdad Y así empieza la serie O sea La serie del inicio Dio cuenta que Los White Walkers Existían Que existía una amenaza Existían Mayor Existían Ya Y en la segunda temporada Tenemos el desarrollo De Joffrey Como un gran hijo de puta Y la gran ¿Cómo se puede decir? Coronación De Daenerys Como la madre De los dragones Porque ya después Empieza Robert Baratio Muere así como En un capítulo Al principio ¿Robert Baratio? ¿Cómo? No No, Robert Baratio Murió en la segunda mitad La segunda mitad De la primera temporada No, séptimo capítulo ¿Pero antes de Ned? Sí, antes de Ned Joffrey el que mata a Ned Porque De alguna forma Ya Ned Sabía Que Que Robert No era el padre De Joffrey Ni de Mircella Mircella En tan pocos capítulos Porque si me preguntan A mí Robert Baratio Era un personaje ¿Qué está hecho? Y son seis capítulos Nada Bueno y Ned Stark Es que eso habla De la primera temporada La primera temporada Fue ¿Salió en nueve capítulos En ochenta Setenta y tres Setenta y tres El número que le gusta A tu compadre Mil horas Mil horas También la evolución Ponte tú De Daenerys Desde ser una esclava Daenerys Era una esclava De la buena De ser rey De la buena Parte antes Parte con el hermano Hasta ser a reina Y después villana O sea ¿Fue realmente villana? Ya Yo creo A mí me alcanzó Yo viendo el capítulo Decía ¿Cuál capítulo? El último Digo así como ¿Sabes qué? Daenerys Podría haber sido Me encanta como villana Podría haber sido La mejor villana Si es que eso hubiese sido Toda una temporada Y no el último capítulo Sí Estoy de acuerdo Pero viéndole así De negro Sobre el dragón Era como Weón Qué villana Después de todo lo que pasó Y que ahora Pero lo compactaron A un capítulo Y ahí A mi parecer O sea Adelantando un poco A la crítica del final El problema De la última temporada Es el del ritmo Sí Totalmente Por ejemplo En los primeros capítulos Y el cuarto Son El final El final de la serie Más vista Julián Y tenía a Tiren Ordenando sillas Weón Ya estaba tirado Ya estaba todo El chacho tirado Que Weón está sumando Segundos En una Weón Eso Oye Eso es Game of Thrones clásico Porque nos están dando un poco de contexto De lo que Weón está sintiendo Eso es Game of Thrones clásico Pero ahora Dado lo apurado que estamos No me voy No te voy a poner orden Pero Por ejemplo Pero si la temporada Fuese de ¿Cuántos son las temporadas? No vale Diez Diez Si hubieran sido diez capítulos Ya Voy a demorarte eso Ordenando sillas Esta temporada Ya diez temporadas De aquí Diez Ahí la con Porque por ejemplo Game of Thrones pasó Seis temporadas abriendo Y dos temporadas cerrando Debería ser mitad y mitad Claro Algo así Yo hubiese cortado unas de abriendo Porque la voy a ir muy lenta Ya pero el libro abrió Por lo tanto Esto no puedes evitarte abrir Es que se ríos No, no Incluso Muchas cosas de los libros No fueron ocupadas Como por ejemplo El Targaryen de la Golden Company Se cagaron a todos los La compañía dorada Tiene mucho más protagonismo En los libros Y aquí los agregaron gratuitamente Y se los hizo un chupete Que den mucha más Influencia en los libros O sea Todos los personajes Todos los Stark Se podían meter en su logo Ni siquiera No era solo Gran En el poder de entrada Si No era solo Gran Todos eran guagos Todos eran guagos Y Deran también tenía todo el tema Con los cuervos Si Ya El único podía en los otros Pero todos los Stark Podían meterse en su logo Que a mi eso me suena un poco chocante Bueno Bran lo supo utilizar Era para el pico No Malísimo Malísimo Es un personaje que da para mucho Pero los Entre el juego Es que Bran Podría el cualquiera Hasta los Dragones Vamos de a poco Vamos de a poco Ya pero vamos de a poco Vamos de a poco Ya La segunda temporada Bueno tenemos Que rayos En la primera temporada También tenemos una evolución Del personaje de Tyrion Porque también Lo toman preso A Tyrion lo toman preso Y se lo llevan al valle Y viene el primer A Robin Chupateta A Robin Chupateta A Arryn Titsacker 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 Donde tiene el primer duelo Trial by Combat Trial Donde aparece Bran Nos muestran esa parte De la mitología De Juego de Tronos Pero porque lo compró Él en la taberna Es que en realidad Echando la talla Cuando Keren Dijo Si Echando la talla Y Bran Era un peleador X Y dijo Ya putas Es que me conviene Aliarme con este huevón Keren fue otro personaje Que se Lo hicieron También Porque en los libros Estaba Lady Stoneheart ¿Qué tal Lady Stoneheart? ¿Ah? Nos presentamos Dijimos que en esto Están en el podcast Da lo mismo Da lo mismo Si nos conoces Los que siguen los podcasts Van a saber que los son Y Y tenemos Puchas Desarrollos En pocos capítulos Grandes desarrollos De personajes Que no ocurrieron En la última temporada Pero bueno Volvamos No es la idea De quejarse Y ya después También tenemos Al mismo tiempo El desarrollo De Arya Que en el momento Que ve Ah, nuestro héroe Si Que en el momento Que ve El mejor personaje El mejor personaje Tení que pensarte Que Arya Es como La representación De Liana En este minuto Lo que fue Liana Lo que quiso ser Liana Lo fue Arya Mientras estamos grabando Este podcast Hay cientos de personas Tatuándose a Arya No Fácil Fácil Yo creo que van a ver Más Daenerys Que Arya Que no vieron la última temporada Eso fue la temporada anterior No creo porque Daenerys Más difícil Daenerys Soto Arya Hara ¿Una Calici tu creís? Arya González Este es el nombre Calici Hay gente llamada Calici Calici Yo conocí a una Queen of the Andals Bueno, Mother of Dragons Ah, bueno En un café conmigo Se le cayó la conciencia Hola, soy la madre de los de la pobre Ya, bueno Tenemos la tercera temporada Bueno, la primera temporada Donde Arya Descubre el fallecimiento de su padre En la segunda temporada Arya va Con respecto a Se supone que la toman Como un prisionero Como Ary Como en comillas prisionero Sí, sí, sí Y conoce a Jack and Sugar O sea, no prisionero La quería salvar Sí Y trabaja para Tywin Power En uno de los grandes Como cruces de personajes De las dos familias más poderosas Con los antagonistas Con los protagonistas Que es Los Stark con los Lannister Donde Arya se transforma En el copero De Tywin Que yo lo encontré notable ¿Cachai? O sea La estructura narrativa De su momento Porque eso está En los libros Sí Y terminando la segunda temporada Vamos avanzando Jon Sigue en el norte No nothing No way ¿Cuántas temporadas? Todavía no Jon Jon A esa altura Creo que mató Supo La P La P La P La P Mató a A Corine Mató a Corine Media mano ¿Es todo? Logró liberarse Bueno Capturó como rehén A Ygrit Y mató a Corine Media mano Para obtener una Entrevista Con Mance Rider Ahí estamos con Jon Sansa por otro lado Está todavía enamorada De Joffrey Pero El perro Le ofrece la oportunidad De irse al norte No, no Ya no está enamorada De Joffrey Ya le tiene miedo Solo Sí, sí Pero dentro de esa Sí, es verdad Es verdad O sea, más que miedo ¿Le puede matar al papá? Más que miedo Que le iba a mandar al muro No Más que miedo Ella quería ser reina Como sea Sí Pero El perro Le ofrece la posibilidad De salvarse Al principio En una de las escenas Más locas De la batalla De Blackwater El perro Le dice Ándate conmigo Ándate conmigo Y no lo acepta Cosa que después Tiene su conversación Más adelante Que no tiene mucho sentido Y no, no que yo necesitaba Pasar por todo esto Que no me lo creo Quería ser reina Es que Ella era muy Naíba Sí En ese momento Pero Bueno Por otro lado Rob Sigue ganando batallas Ganando cada vez Más batallas Los Lannister Sigue perdiendo Jaime Está capturado Pero Caitlyn Están Lo libera Por lo tanto Tenemos una segunda temporada Que aún No tan poderosa Como la primera Es una Temporada Que Los personajes Siguen avanzando Sí Porque además Arya Al final recibe La moneda De Jack La moneda Que le permite Viajar A Braavos Varal Morghulis Una moneda Muy simbólica Pero que al mismo tiempo Tenemos que Braavos Está lleno de gente En realidad Como Parece que Braavos No era tan bacán Es como Eso Pero no Nadie nuevo Eso Un Balder Morghulis En Junio Y la tercera temporada Y ya Las personas Que siguen Siguen avanzando Y en la tercera temporada Tenemos Yo creo que Dentro de la redención De Jaime Cuando le cortan la mano A mí me encantó Ese capítulo Que estaba en los libros Obvio Y Game of Thrones Nos sigue atrapando Con este ritmo Con esta narrativa La tercera temporada Parece No sé si la tercera O el final De la segunda Parece Los Tyrell Ah Esa es la cuarta Es la cuarta Es la cuarta No los Tyrell Perdón 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 No, no me confundí Con los Martel Ah No Lo que pasó ahí Fue que Murió Robert Y El hermano menor Quiso ser reír Y salió Están bien El hermano menor Estaba con Marjorie Estaba casada con ella Pero Marjorie En la tercera temporada Ya llega a En la segunda temporada También Tenemos la aparición De esta De esta gran personaje Que lamentablemente También se aprovecharon Que es Melisandre Ya En la primera El primer capítulo De la segunda temporada Aparte de un sacrificio A Stannis Sí Nombrado por Melisandre Como una Sacerdotisa del fuego Que además Una de ellas También se presenta Con Daenerys Y nunca más Supimos de ella Verdad Gratis Fue extremadamente Innecesario Absolutamente Innecesario Y su presentación Kimbara Creo que se llamaba Yo pensé que ahí Iban a agarrar más fuerza Y ahí una reunión Entre ellas dos Es que muchas veces Los creadores Se pisaban la cola mucho Tú dices como Darío Naharis No sé cuánto Ya pero Darío Naharis El personaje Tuvo su Inicio Desarrollo Abs Es que en el libro Los capítulos más fome Son los de la de Nevis Y El libro habla Cada perspectiva De un personaje Sí No todo un capítulo Uno, dos, tres, cuatro Sino que Aria, John Yo por eso No leo el libro Porque creo que La narrativa Que presenta Nuestro querido guatón No es la más cómoda Para mí Pero es buena No, así es buena No, si me imagino Que es la zorra Se va contando toda la historia Pero En la perspectiva De cada personaje Y esa guaya Igual es más raro Sí, pero yo no leo Es más raro Y sí Aparece Reli En su primera batalla Con Con Stannis Y Melisandre Crea Este Fantasma Asesino A partir de Una noche De pasión Oye Pero es que Ahí es donde Empiezan Entre comillas Estas pequeñas Inconsistencias Ahí se me fue la mierda Porque Stannis No creó más ¿Cachai? Ahí fue como Se supone que Lo hizo solo para el hermano Porque ¿Por qué? Pero él sabía Esas cosas ¿Qué cosas? Que estaba creando eso Yo creo que no Él no sabía ¿Cierto? Bueno, la A ver, no puede Yo creo que no Ella sabía Él no sabía Ella sabía todo Pero él no tenía ni idea De lo que pasó Ya, pero entonces No, pero él sabía Que haciendo eso De quemar La sangre Juega Y la unión Se iban a morir Todos los reyes Que él Quería que se muriera ¿Cachai? Y anda Pero entonces Melisandre Terminó Siendo menos poderosa De lo que al comienzo fue ¿No? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? Melisandre Terminó siendo menos poderosa De lo que al comienzo fue Porque era un personaje Extremadamente potente Melisandre Con mucho poder ¿Cachai? O sea Generar una sombra Porque al final Era la silueta De Stannis La que mató a Renly ¿Cachai? Y no sé si A Stannis sabía Que estaban usando Su silueta No Pero Brian Vio a Stannis Sí Y sería todo ¿Cachai? Sería todo para Renly Y viene la obra De Blackwater Fue efectivamente Un personaje súper fuerte Y súper Líder Convincente Guía Guía espiritual Sí Hasta Que cagó a Stannis Ya pero es que al mismo tiempo Murió Murió Melisandre Hasta que Le dieron Los hueones Después Ella pensaba Y asumía Que él era el El Azor Ahai Eso Azor Ahai El que iba a venir a salvar Y la hueste No y está bien Está lindo Está poético Pero Entregó todo Y sabía mucho Y al final Para alguien Que no ¿Cachai? Incluso después Se supone que Melisandre Bueno me adelantó Un poquito Revive a John Porque era La Azor Ahai Y John no hizo Ni una hueá No porque La Azor Ahai Era Aria No era Aria Era Aria Porque tenía que matar Al Nike Si pero es que Es el norte de la noche Yo sinceramente Creo que Los libros no era así Es que los libros No pasaban Si pues Entonces Genera Genera Es algo Que rollo Pero eso es lo que Hay que saber Una vez que Se digna Sacar los libros No si Argan las zorras Pero por ejemplo La forma que mataron A Meñique Para mi fue A mi me gustó A mi me gustó A mi me gustó A mi me gustó ¿Por qué? Porque nadie Se cachaba Que lo iban a matar En ese momento Mira 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 Aquí viene algo Que va a pasar mucho 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 En el análisis De las últimas temporadas No por ser inesperado Es bueno No porque algo sea Inesperado Significa que sea bueno En God Casi todo Nada es Esperado Era inesperado Hasta la Yo creo que nada Es bueno Hasta la Sexta Séptima Hasta la séptima 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 Era todo Decirle Pero La muerte de Littlefinger Para mi Fue inesperada Pero no bien preparada Ciertamente Ciertamente Pero O sea No fue bien mostrada En escena Eso Pero se da a entender De que apareció Bran Y ahí Apareció Bran El que se come capítulos ¿Cachai? Bran es el que se come O sea O sea Bran tiene Pero necesitan mostrarnos cosas Porque Bran ya le contó A todos los personajes Lo dijo Lo dijo Por debajo Bran tiene más capítulos Que no son un móvil Exactamente Bran es el spoiler Roder 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 Bueno Y tenemos ya nos Acercamos a la tercera temporada Donde yo creo que el punto más alto Es la boda roja La cuarta La tercera La tercera Capítulo 9 Tercera temporada Donde Es el único capítulo Donde yo Me quedé En silencio Sí No Fue por ti No Todo Todo Yo lloré Yo lloré Lo bacán de Juego de Tronos Es que Te tira muchos hints De lo que va a pasar Y no te dais cuenta Sí A menos que lo analicen Muy a profundidad Sí No sé que ni No sé que ni pensaba Pero Pero Cuando lo venís por segunda vez Como Cuando cachai Pando Es como que te Va a ir cachando Y ahí Es como que Weón En realidad Este weón De Robb La cagó Se metió con puro Weón Es supercuma Se metió con puro Se metió con los Lanzas de los Lannisters Se metió con los Lanzas De los Lannisters Sí Se fue la más saborada Con Lord Frey Y Lord Frey Nunca fue Derecho En su weón Nunca Se metió con los Humber Nunca fue donde le dijeron Que tenía que ir Nunca hizo nada Es que capaz Capaz Eso quiere decir Que es una serie Para ver dos veces Porque cuando yo estaba viendo Yo jamás me repetí Un puto capítulo Esta serie No, yo sí Yo me repetí Y me la repetí Yo vi La Buda Roja Cuando la leí Y no la veo Desde Desde que la vio Y les recomiendo Leer los libros Porque bueno Son infinitos Más personajes Y para que aprendan De leer Y por favor Y cada vez que lees Los libros Te enteras de una buena nueva Que no lo viste Que no lo entendiste Yo de hecho Lo puedo leer de nuevo Y voy a enterarme De una buena nueva De nuevo Así que La narrativa de la serie Te mezclaba eso ¿Cachai? O sea Por ejemplo Ver el crecimiento De Bolton De Ruth Bolton A lo largo De la serie Hasta la Boda Roja Fue algo Que en el momento No lo vi Ruth Bolton Empezó a crecer De a poquito ¿Cachai? Cuarto capítulo La tercera Es pura Quinto Sexto Y en la novena Deja la cagar Entonces no fue Un personaje nuevo Que te dejó la cagar En el noveno Sino que venía avisando De antes Quizás no directamente Pero empezáis a ver Era un buen Era un buen Que estaba aliado Y después en realidad Los tres No Por lo de Walder Frey Pero todo el rato Ruth Bolton Le lleva la cuenta Si Y con todos los otros Los Karstack Los Karstack Los Karstack Y los Humbrough Le lleva Junto con Bolton Le lleva la cuenta Todo el rato Y no te doy cuenta Los Bolton Siempre han sido así Siempre fueron así Como que te doy cuenta Después Pero en el momento Siempre fueron así Y eso es lo bueno De una buena narrativa Que con respecto A las últimas temporadas No ocurrió Y tenemos la boda roja Donde además De lo fuerte De la boda roja Es que tranquilamente El perro Y Arya Iban caminando Hacia esa boda roja Y llegaron Y llegaron Justo cuando Le dio la cagada Y Arya Estuvo a Mediodía De volver a juntarse Con su familia Con su mamá Esa boda Hacemos temporada Esperando a esa boda Me acuerdo que cuando Pasaba una temporada Era como Ahora Ahora ¿Por qué no va al norte? ¿Por qué? ¿Por qué no caben En marrario? No sé O sea Inconscientemente Nosotros Sabemos desde el inicio Que los Stark Son los buenos Y claro Eso lo dijeron Y así terminó siendo Desde que comenzó la serie Desde el poste inicial Somos de parte De los Stark Me pasó Un típico post De Facebook Gente que se enojó Cuando En el capítulo En el penúltimo capítulo Cuando Daenerys Se le suelta A los Stark Que Oh weón No Como que traicionaron Al personaje de Daenerys Y yo no sé Quién chucha Que sé Estás ahí mirando Que entendiste Que Daenerys Era el protagonista Nunca lo fue Nunca lo fue Ahora que te lo pintaron Bonito Es como que te pintaron A un colonizador Bonito ¿Cómo decir? Voto por Obama Y me cae bien Y me importa un pico Que bombardea Bueno es No es bacán Y la wea Porque el wea es negro Es la misma wea ¿Cachai? Como los curiosos Se compraron a Daenerys Porque era bonita Era buena hora Y como que Prendía la liberación Pero se piteaba La mitad del wea ¿Sabes que se me había olvidado Esa eterna búsqueda De ver que Aria Se reuniera Con cualquiera de los Stark Porque Era lo que yo pensaba En el noveno capítulo Gente que ha vivido Toda su vida Con esa cultura Ahora Ahora Uno va saliendo De la ciudad Y uno va Entrando Es que Es que lo loco Es que Eso parece Súper eterno Y en realidad Aria con el porro No estuvieron Tantos capítulos juntos No Fue una temporada Y eso Porque al final No es igual Es caleta Pero que voy yo ya En el noveno capítulo De la batalla En Blackwater El perro se decide Ir A la mierda Y la Aria Y después se encuentra Con la hermandad Sin estandarte Me voy a la mierda Dijo el perro Y ahí se separa Aria con Gendry Tercer capítulo La tercera temporada Y recién ahí Aria con el perro Empiezan a estar juntos No es tanto ¿Cachai? Como para generar Todo ese lazo A lo que voy yo Es que La forma en que Te cuentan la historia Te hace parecer Que es mucho más Intenso De lo que parece Porque nosotros Tenemos las dos Últimas temporadas Que no pasan Ni una weá ¿Cachai? O sea Pasaron caletas de weá Pero que no fueron Ninguna Ninguna te motivó Ninguna te emocionó En el libro Yo creo que el lazo Y yo solo Es más intenso Me imagino Porque Si en la serie Le llevaron de esa forma A convencerte Que con pocos capítulos Se juntaron caletas Es por algo ¿Cachai? O sea Obviamente también Tenemos todas Las cortas temporadas Cuando yo Puta La única forma Que Que entiendo Que se rieron Es cuando llegan Al valle Y el perro Llega Y la tía No, está muerta Y la aria Se caga de la risa Yo me cagué de la risa Cuando como que El perro Ya Aquí ya No me guay más Te estoy con tu tía Quiero mis lucas No Mi tía está muerta también Y la aria Se caga De esas cosas Que me gustó Caleta Y no me gustó En el último capítulo Cuando echaban tallas Tipo Mardel Pero bueno Eso viene Un poquito más adelante Y la cuarta temporada Lo que más me gustó Lo que más me gustó De la cuarta temporada Es Obrín Martel Que gran personaje Por la concha De su madre Fue super abonado A nuestras partes Yo creo que a todos nos pasó Nos encariñamos con el culiado Un aparecido culiado Ya Porque te encariñáis Con el personaje Está hecho para eso Está bien hecho Está bien actuado Está bien escrito A más chilenos De chilenos Tenemos más razones Que el resto del mundo No, no, no Pero luego El personaje El actor La hizo Y no aparece Tanto en la cuarta temporada Pero luego El diálogo Quizás lo que podrían haber hecho Con Euron Greyjoy Al revés Pero que asco Si Euron Greyjoy Tuvo Muchos más minutos En la serie Que bueno Ese buen Podría haber sido El siguiente Ramsey Es que también En la serie Agarraron Super mal Todo eso Ese buen Apacó Ramsey En un par de Empacó Memorable Ya empezó O sea Aparecía Pero Apareció ayudando A Que loco El mariconazo Y el weón Le da una vuelta Y mata a un weón No, pero Oye weón Si nosotros estamos con vos No, no importa Quiero weyar al Alción Oh, que hijo de puta Y le viene a la miranda Que es la mina del weón Yo creo que es el mejor Weón perverso Están los weones mal Y los weones perversos De los perversos De la serie Es el mejor Sí Más que la voluntad La montaña No lo encuentro tan perverso Yo creo que Los perversos Ramsey fue el mejor Antaprote Ramsey El que mejor Murió Era malefico Sí, cuando los weones perversos Que están los malos 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 Ramsey y Joffrey No se me ocurre ninguno más Y ahí debió Haber estado Euron Sí Euron Sí, sí, es verdad No, ese weón No, ese weón no cae Pero, pero Pero puta la weón Iba para allá Iba para allá No desaprovecharon Ese weón Debió haber sido el siguiente Pero yo como Mira, ya Visto todavía más Thrones Claro, salió Euron Caché que era como Mátenlo, mátenlo Por favor Y lo mismo que nos pasó Con los otros personajes Pero ahora era como Ya, como que Cacharon que iba para allá Y como ya Lo vamos a matar Lo vamos a matar Y le causó la muerte de Euron Nada Nada Y le causó la muerte de Rams Oh, con eso Madre Y la de Joffrey Yo creo que va a ganar el mundial Que ponte tú Euron podría haber muerto En batalla contra dragones Pero de manera épica Como cuando empezaron a quemar barcos Pero ha sido una wea Como el último barco Y que quedó en la cima Y apareció un dragón Y un fuego El mejor momento de Euron Fue el ataque Contra el barco De Bueno De la El Aria Y Yara Fue cuando capturó A las minas De las aspectos de arena Fue el mejor momento de Euron Y chao Que personaje culiado Más malo Creo que era muy secundario Siempre Muy secundario A la sombra de Cersei A diferencia de De los otros Y apareció igual Que eran sombras Que eso fue inventado Eso fue todo inventado Euron fue como Eso fue todo inventado O sea Estaba George Martin detrás Pero Pero se supone que Euron Si apareció en los libros Y está bien Porque Incluso me gustó El tema Como mata al papá De Theon Es un reculiazo Pero a ti no te agradó mucho Porque como Ya sería un tío Matando Si a mi me pareció No apareció El tío culio O sea Si hubiera aparecido De la película temporada Hubiera sido bacán Si si Todo el rato Yo creo que De la misma forma Es que ahí viene Toda la historia De los buenos De Jack ¿Cómo se llama? La Isla del Hierro Y pelo mojado De hecho El buen Pelo mojado Es mucho más importante De lo que lo hace No me sirve Toda esa parte La hicieron muy plana Y en los libros Mucho más intenso Yo creo que un personaje Se ha aprovechado Totalmente Se podrán hacer Una película Es que Bueno Volviendo Volviendo A lo importante Desde un Puta aquí ya me voy a poner Súper cliché A un desarrollo De personaje O un game O lo que sea Oberyn Escribe la web No lo voy a hacer Conchetumare Oberyn Tuvo súper Pocos minutos En pantalla Yo volví a ver La cuarta temporada Después Y no ha parecido Tanto como Parecido tan bacán Pero el hueón Fue tan bacán Y es tan bacán En los libros Y en la serie Que es loco Porque por ejemplo En el momento Que aparece Y es una hueá Que Puta a mí Me vuela la cabeza Cuando Le echa las puteadas A los Lannisters Que están en el prostíbulo El hueón pasa La mano Por una vela Lo pasa con tanto estilo El culiado Que es la zorra Es como Esa escena es tan power Y después le pone el cuchillo Y ya Mira Yo te saco el cuchillo Vaya a morir Así que mejor te leo acá Anda a pedir ayuda Conchetumare Es la zorra Y después Le promete Ayuda a Tyrion Yo te voy a defender Y el Tyrion Que incluso el Tyrion Fue después de ese tremendo guión Que fue el juicio Contra Tyrion Ahí se ganó un Emmy Un Emmy por esa hueá La zorra La zorra La zorra No si fue increíble Fue increíble Era muy bacán todo Y Tyrion Repito No tuvo tantos minutos En pantalla Pero sigue siendo Hasta el día de hoy Un personaje entrañable En toda la serie Ovenin Ovenin Perdón Es tremendo Y ahí es donde volvemos A por qué tenemos rabia Con las últimas temporadas Yo creo que La caída empieza En la quinta temporada La quinta temporada Sobre todo Por el tesoro ideario Pero No me desagrada Tanto la quinta temporada No Pero ahí empieza Ahí ya empiezan los detalles Es que Mirando Mirando Las serpientes de la rama Oh Conche Tu madre Esa hueá Me cargó Bueno Empieza la trama De los buenos Enmascarados En la parte de Dani De Los hijos de la alpía Demasiado Que ahí pasan muchas más cosas Que no se ven en la serie Sí Me imagino Y ahí es donde empezaron a Y ahí es cuando la serie se cae Como una serie Como una serie en sí mismo Dando a parecer Esos hueones Como que tratan de Cuando se organizan Pasa que Tratan de meter Ahí da la impresión De que te está mostrando Que Ey Esto es un libro Así que podemos inventar Lo que queramos Pero están los libros Criaturas Raras Pero es que mira Por ejemplo Con respecto a eso En la boda roja Taliza No estaba embarazada ¿Está bien? A mí me gustó Por favor Natalie Dormer Marjorie Dormer Maravilloso Marjorie 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 Yo creo que es la chica Más guapa De los superpaisos Ah sí Lejos Lejos Alcanza a ser su persona Lo mismo Lejos 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 Más que Daniel Más que Sansa Más que Toh Marjorie 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 Guapísima Eh Bueno Yo soy Tim Y Rose Leslie En qué momento ¿Qué está John A esta altura Cuarta temporada? ¿Qué está haciendo? No sabe nada ¿Te da cuenta que en todo este No hemos hablado de John? John no existe La chucha Pero es que No es que Ya Lo que pasa es que Mira La segunda temporada La segunda temporada Es Man's Raider Terminada Cuando llega Cuando llega Man's Raider La tercera Empieza Con Con John siendo Un wildling John siendo Un salvaje Para todos estos Man's Raider Para ustedes Murió En la versión De Del ataque Están Sí Que es la cuarta temporada Y en los libros Man's Raider Se cambia de cuerpo Con un Salvaje Muere otro salvaje Man's Raider Es el que viaja Hacia Eh Harrenhal Y hace la hueá De que se coman Los pasteles Los hueones De Eh De 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 otro O sea Como lo que hace Frey ¿Caché? Como lo que hacen Con Juan de Pero En Harrenhal Y El hueón Se hace pasar Por otro hueón Así como que Toca la guitarra Y es Man's Raider Y está metido allá En el norte ¿No? ¿Sabes Man's Raider Nunca murió? No Es una trama De boleadas Y brilla Como Cobra Kai Never Dies Es rey Ah pero Lo que pasa En la tercera temporada Con John Es que Está en el norte Y rompe los votos Sí Sí Rompe los votos Gracias a nuestra querida Iris Que Kit Harington Se terminó casando Con Rose Leslie Sí Y yo cuento Muy romántico Y bonito Eso Los actores Se casaron Ese era marido Con la De ¿Con cuál? La La Daenerys No 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 You know nothing Yo no Con eso se casó Sí Con ella Con la loca De la De fuego Melisandre No pues Carice Van Houten Es pareja De Ritchie Era otra peli roja Ah Que es El protagonista De Memento Carice Van Houten Melisandre Es pareja De él Ah Eso sí Peliculo de Memento Por favor Vean Memento Oye podemos Hablar un poco Ahora que estamos Desenredando Game of Thrones Por todos lados Lo incómodo A mi me parece Súper incómodo El personaje Desde que lo presentan Hasta cómo termina Y toda la hueá Por las que pasa Sam No hueá Van Houten De Leon Greyjoy De Leon Greyjoy De Leon Greyjoy Es de los pocos personajes Que creo que tuvo un cierre Capaz nos pueden contrarrestar un poco Quizás en los libros no era así Pero me parece un personaje de mierda Cómo fue tratado siempre Desde su Fue a de ser un hijo adoptivo Lo de ser Un matado Ya tenía un Cierta importancia Hasta ser un héroe Después ser un enemigo de mierda Después que lo masacren Y hasta terminar Bueno puede pasar por un Por ser un enfermito de mierda también Y después ya Reivindicarse pero un poco Igual súper mierdoso Como que siempre fue un personaje Súper mierdoso Como que llegaba atrás de la historia Llegaba abajo de la historia Yo creo que Sam Greyjoy Fue de los pocos personajes Que tuvo un desarrollo completo Creo que el que pasó por más cambios Si Más que desarrollo Fue el que cambió más No sé si ha desarrollado Tuvo un arco Tuvo un arco Un arco mental importante O sea Lo importante para la trama Pero importante En relación a la narración Que ché Es como que Lo más importante O sea Yo Lo importante que pasó En cuanto a ese personaje Fue su traición Hacia los Stark Si Es que al final Fue por lo que terminó Pagando durante mucho tiempo Y en base a eso Logró Poder cerrar su ciclo Defendiendo por última vez A los Stark En Winterfell Y en ese sentido Yo cuento que fue De los pocos personajes Que fueron Consecuentes En toda su historia No me gustó mucho El personaje No vuelto a ver Capítulos anteriores No Jamás me repetí Un capítulo Y todo eso Pero viendo hacia atrás Me suena que Hasta la traición Contra los Stark Fue un poco apresurada Si Obvio por el tema De defender a sus familias La obligación De ser un Greyjoy ¿Cachai? Es que no se sintió Nunca tan Stark Más que Greyjoy Es que yo creo que Siempre se sintió Stark Pero sentía Que le debía Más a los Greyjoy Y en base a eso Cosas Además que Cuando lo presentaron La serie El Buen era un Stark Más Yo veía Que eran muchos hermanos Todos estos Stark Al principio Incluso ni siquiera Cachaba bien Cuál era como De sangre Y cuál no Yo veía Una familia grande Claro Se tenía un adoptivo Y un bastardo Claro Entonces eran uno más No a mí Sea of Greyjoy Me gustó El actor Creo que lo sabían A mí no me gustó El personaje Sí Sí Eso voy yo Cuando el Buen Conoció a Ramsey El Buen fue como Es súper chocante Es súper chocante El Buen estaba como En su cima En su mundillo En su micro mundo En su micro ecosistema Y todo eso que mostraron Pasó así Es que además tenía Un arco Un momento Todavía me sabrá Pensar en esa Buen El arco 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 Hay un video Un meme Es un meme Una parodia Hicieron los mismos actores En los que hacen canciones Y cantan Cuando se juntan con Coldplay Ah buenísimo Y hay una escena clásica Cuando están justo En la temporada Y se junta el actor Ewan Rion Con Ramsey Y se quedan mirando Con esa cara De Game of Thrones Así como Al Fual Y Ewan Rion Yo creo que Lo más sorprendente Fue Por qué Chucha Lo agarró Ramsey Y no habernos avisado Con un poquito de tiempo Pero Pero a partir de eso El desarrollo Escuático Y si tuvo un fin Que es de los pocos Personas que Que no fue apresurado Su vuelta Su vuelta A la normalidad Pero es que en realidad Y por encontrarse con Sansa Y que Dejo de ser Como un Gwen Que no se hace Gwen siempre fue así Hasta el final Hasta el final Fue a hueonado Su muerte fue Quedó tocado No, sí Estaba a hueonado Sí, es obvio Y cuando se tiró Y trató de salvar Sansa Incluso cuando Oye, pero si en base Al poco cariño Que en algún momento Le presentaron La familia Stark Si la familia Stark Nunca fue cruel con él No, pero nada Yo creo que fueron más cruel Con Jon Que con él Sí, sí, sí Todo el rato Todo el rato Porque Killing era cruel con Jon Esto cuando partió la serie Bueno, sí, insisto No había una real diferencia Entre Theo y yo Sí, pues si no Era como un primo Quizás no lo veía yo como hijo Pero yo siempre lo vi como un primo Y en base a eso Trató de reivindicar Yo creo que se diferencian Un poco por el carácter también O sea Me pasa que igual La vi estas veces Entonces cuando Empecé a ver la Ser And again And again And again No sé, primer capítulo Cuando encuentran los lobos Los guardos En el cerrar Los guardos ¿Un guardo? Sí Sí Ya Encuentran los lobos guardos El hueón como que los hueveas Ah, pero el blanco es para vos Porque es distinto Y más pencas Bastardo Y más pencas Y bueno Es como tiene esa hueá De ser un hijo de perra Esto cuando partió la serie Para mí Sí, a mí sí, pero así Es como que uno ve Que de los Para mí El tío es el que más cambia En toda la serie Sí, sí El que pasa por todo esto Tienes arco Cuando comenzó la serie Para mí, de hecho Rough Stark y Steven Eran como gemelos Eran como hermanos Es que eran los más grandes Tenían el más bueno La misma edad La misma hueá Claro Era los más grandes Sí, pero si John siempre fue distinto ¿Por qué? Porque era el bastardo Ah Ya, ya Pensé que te refieres físicamente Porque se siente Y además Como que pasa A uno más pelirrojo Que el otro Sí, pero Nada por ahí Sí, era el buen de pelo negro Nada por ahí Claro Era el buen de pelo negro Era como los animales Al revés Y eso es lo otro Que hicieron Targaryen Que era el buen de pelo negro Chucha, sí Pues qué tan fuerte Nosotros Esa hueá De los Targaryen Siempre la discutíamos No, este hueá No es hijo del hueón Teníamos la teoría hace rato Y hay un capítulo Y hay un capítulo Y hay un capítulo La primera o segunda temporada No, cachábamos que era ahí Porque tenía el pelo negro Por lo de Star Pero hay un capítulo Dentro de la Cuando están La Night's Watch La Night's Watch Que el buen se quema Y no se quema Ah, no Va a estar Geren Y después ¿Cuándo se quema? Se quema la mano En un capítulo Ah, ya Cuando aparece El primer zombie De los El buen se quema Y ahí quedamos así Como Ah, este hueá No es Targaryen Necesario que Pero después Que en realidad No es necesario No todo está ahí Pero al mismo tiempo Igual vemos Unos momentos Donde la medición De estar sin el collar Entonces Hay pequeños No, pero Lo que pasa es que El tema de que Star Geren Es central En el sant de acolía No importa En relación a la importancia No, pero hay Targaryen Que sí se quema Como Viserio Es que Viserio no se quema O sea, le tiraron oro Hirviendo Y eso es quemarse No es quemarse con fuego Toméito Toméito No, pero En fuego y sangre Ahí Targaryen Que sí se quema Toméito Papoteito No lo sabía Entonces Cuando vimos la serie F1 Se quemó Depende de Targaryen Pero después Como que sí El tema De los Targaryen Con respecto A que no se quemaban Yo siempre sentí Que era una Idealización Del personaje de Daenerys Que era la única Que no se quemaba Porque como chucha O sea, no te vayas a quemar tu fuego Pues weón Yo también nunca lo vi Como un tema familiar Sí, tampoco fue Hasta ahora al final Que esperamos que se llamara Jon Snow Que te empezaron a Que no se quemar Igual 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 que no se quemar Toma chucha Y tú ver Yo estaba viendo Esa parte Y fue como Mentira que esta hueá Que conversamos recién Puede pasar ahora Y que van a quemar al hueón Pero la verdad Es que viéndolo ahora Hacia atrás Claro, si una hueá De Daenerys Y después Y eso es porque Sabemos muy poco De los Targaryen Porque los Targaryen Estuvimos siempre muertos Es que ahí es lo que voy yo Y no son de vuestros Por ejemplo Son de una parte Son de la parte mágica De esos Claro De la zona mágica Los culiados raros Cuando dicen que Son de la parte mágica Que se lanzaba una moneda Cada vez que nació Un Targaryen Esa hueá me cargó Porque te empezaron a enchufar Cuando te empezaron a enchufar Que la Daenerys Se iba a volver loca Como que te obligaron a verlo Yo de los Targaryen A lo largo de la historia En realidad Los Targaryen Eran malos Yo creo que no No, para nada Entonces ¿Por qué nos enchufan? La Daenerys Sí tenían que ser malos Bueno, eran los reyes Lo que pasa Es que hay un Targaryen Que tú tiras la moneda Uno Sí, uno A lo largo de Toda la historia Todos los Targaryen Todos Pueden tener Segura Sí Pero yo entendí Que Bran El Conquistador Varios Sí, pero Bran Era Targaryen O era Star Star Bueno Pero a lo largo A lo largo de A lo largo de la historia De los Targaryen Tampoco Era como Porque los Targaryen Fueron los reyes Durante muchas generaciones Que nos dan Hasta que llegue Como la rara De los Targaryen Los Targaryen Era la hueá Era la hueá Más importante Siempre Entonces Era como Que eran Una serie Donde quedan un par de Targaryens Donde quedan un par de Targaryens Donde no quedan casi Ni un Targaryen Y es todo mito Y no hay dragones O sea De parte ¿Por qué los Targaryen Son más importantes? Porque son los que pueden Llegan al continente Y conquistan La hueá entera Con dragones Llegan tres culiadas A conquistar la hueá Con tres dragones Ya pero esa hueá Fue se caleta Y ahí se instalan Como Por eso nos dicen De que si hubiese Una precuela Esa claramente Se instalan El área Que hay que tomar Porque ahí es donde Está toda la importancia Los hueá Se instalan Como dinastía Y de hecho Van a ser la precuela De Ergan Pero siempre está La hueá De que salen Algunos locos Algunos piolas Es como random Ya pero el Rhaigar Era más bueno Que el Pampu ¿Cuál Rhaigar? El único Pero era uno de tres El único O sea no Había otro Habían varios Ahora habido buenos Pero ya Habían muchos buenos Lo que pasa es que Igual en cuanto a trama Los últimos malos No tenían dragones Si ahí está la hueá Pero por ejemplo No si Casi todos los dragones Tenían dragones Pero los últimos Los últimos no Cuando no tenían Iban Y se conseguían el dragón Del otro Que se había muerto Es que lo que doy yo Es que Y así es el libro Fue conveniente Para el guión Este tema de El tirar una moneda No sé si Es un dicho Pues culiado Obvio que sí Pero es que lo ocupan Cosa que Y aquí es donde Voy a empezar a atacar O sea si el tirar una moneda El guión sale sin person Sí Eso Voy a empezar a atacar Los guiones De las últimas temporadas Pero sí Porque los guiones De las últimas temporadas Son como más Para tontos Pue hueón Es como que Te tienen que hacer ver Te tienen que repetir Como cuatro veces La hueá De que la Daenerys Se va a volver loca Solamente Y ojo Y ojo Y él fue Él iba a ser rey Maestro El de la gordo De gran Sí ¿Verdad? Porque ahí tiene un Targaryen También que es bueno Igual más bueno En el pampo Sí Y él nunca quiso ser No fue Sin conocer Demasiado Historia De los Targaryen Más que Uno que otro Mito Que está ahí Nos presentan Estos dos personajes Pero es que No sabemos La historia de nadie Si fuera así No sabemos La historia de los Targaryen No sabemos La historia de los Targaryen No pero estamos hablando De nadie 30 Targaryen Versus dos Targaryen Viserion y Y que son protagonistas ¿Cachai? Y siempre nos hablaron De los Targaryen Lo único que sabemos Que había un Mad King Siempre un Mad King Un Mad King Un Mad King Personaje que no existe Y no sé Porque Chucha Lo sigue nombrando siempre Porque es del pasado Y no importa una raja Sí Pero Es lo que nos conecta A que Daenerys Hoy en día Se transforme La historia de los Targaryen Cuatro, quinta, sexta Sí Ya estamos Estamos acá Ya Final Y es por eso que Daenerys Es tan bacán Como una Mad King Mad Queen Mad Queen A forzada Muy forzada Sí Ahora es forzada Pero desarrolla La nueva temporada Y es el enemigo máximo Claro A esta güey que pasó Dale Esta misma güey Lo hubieres desarrollado En tres temporadas Sí Es que los güeyes Es un Anda Vamos a dejar para allá Y te moráis No sé Cuatro capítulos Y que esos cuatro capítulos Los güeyes conversan Oye güeyes En realidad Pasa esta güeya O toman preso a Tyrion O toman preso a Tyrion No vimos cuando toman preso a Tyrion No Claro Perdón No hay un cuerpo El güeyo llega No hay un cuerpo No hay una estela Yo la maté Yo la maté Y se la llevó el dragón Para allá Y se fue Ah ya puta Yo te voy a llevar preso Entonces Ya va Cuando el güeyo más Greg Worm Era un asesino Demasiado resumido Y Greg Worm Pero A ver A ver Por eso No sé si En el trámulo criminal De la nueva El asesino Que es un asasino Chicos Pero a veces Estamos todos de acuerdo Estamos conformes Con que haya sido Jon Snow Que mate a Daenerys Si 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 Se ha matado a Arya Vamos de uno Si No estoy de acuerdo Ya yo digo que si Ya estamos de acuerdo Entonces Vamos para la casa Pero 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 Que Daenerys No debería haber muerto Ay Yo soy de los que creen Que Daenerys No debería haber muerto Aunque si Tenía que haber muerto Si alguien la hubiera matar Tenía que ser Jon Pero Creo que no debería haber muerto ¿Qué final habrías escrito tú? No Pero Claro No es una cosa de creer Es que en realidad En base a la locura Que la empezaron a enchufar De forma extremadamente Forzada Si Tenía que haber muerto Pero No tenía que haber muerto Si es que hubiesen escrito Mejor la octava temporada La octava temporada Ya Ahora Volviendo a eso La loca La mina se empezó Muy loca Si Empezó a desconfiar mucho Y Jon Déjalo de terminar Si Y Jon Y Jon Y Jon Y Jon La mata porque la loca Como que Como que Le muestra confianza No si No si Ya habíamos pasado a esa wea Como que la loca ya no confiaba en el Entonces es como que Emilia Actuó notable No se volvía conmigo Quédate conmigo Y es como Esa wea fue muy estúpida Es como que Si te vas a tirar a la piscina Que la loca se volvió loca Bueno Tírate el piquero entero Como que se volvió loca En el momento Y después volvió a ser un poco Volvió a ser un poco ella No me gustó esa wea Y a nosotros Que ya la dimos Dejarla cagazo Como Ya no puede volver Ya no puede volver No si El como Ya no puede volver Osea el problema está en el discurso Cuando la buena se para Frente de todo Y da un discurso No esa wea me cansa Esa wea Hitler wea No porque vuelve a ser un poco Ella Y la volvemos a ser Como ser racional Más que racional Y la buena está loca La buena está loca Debería haber Debería haber quedado así como En una pieza así como No no Y haber mandado a hablar a otro weón No todos los locos son así Ella se vuelve como Entra en un estado de locura Muy elocuente Es muy propio de los dictadores Ella como que se vuelve El dictador ideal Es que creo que eso que dices tú Va un poco de la par De después Lograr conversar con yo No Pero es que al mismo tiempo Ella es inteligente Y ahí como que La bajaron de unos cuantos peldaños Y la volvieron estúpida Unos segundos Justo para que muriera Esa wea no me gustó Por el amor Si pues pero Si pero muy Es como que el hacerse Muriera Abrazada Si hubiese sido El arco de la temporada Imagínate un momento En que todo Todo Game of Thrones La conoce como la Matt Wynn De hecho Por la serie Esa ha sido la raja La Matt Wynn Que anda por ahí con un dragón No fue como que la mató Pero la mató Pero no sé No nos mostraron Por ejemplo Winterfell reaccionando Haciendo un reacting video Claro Viendo en Youtube Como Da Ners mataba a los culiajos Viendo el capítulo anterior Y Bran Y Bran Yo ya sabía No sé Bueno hablemos de Bran Entonces Calma 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 No hemos pasado a tener Ya hablemos de Bran Yo Yo eh Ya Pero calma La idea La idea Lo que quería comentar A mi me gustó mucho Que Drogon Fue muy simbólico Que Drogon destruyera Eso fue lo mejor Lejos lo mejor De Drogon Te muestran Antes que pasa Jon Al lado de Drogon Así es como El buen está de guardián Escondido Y lo reconoce Lo reconoce Este buen es Targaryen Este buen es Targaryen O sea No que ya lo conocen de antes No es que ya Te subiste No pues El buen se subió Al otro Pero el buen Ah Es Targaryen Ya Piola No le va a decir nada Pasa Y pasa Y el buen Mata a Daenerys Y Drogon Como que le muestra Todas las ideas Pero no No a él No a él Porque él Él es Targaryen Y es como Que no sé Si un acto Esto es lo que tenía que pasar Y me cargó Pero esto es lo que tenía que pasar Estoy enojado Pero bien No sé si Los dragones son tan inteligentes Como va a ser Lo dudo Pero los dragones no existen Así que podemos asumir Yo creo que hay un tema random Es como que el buen disparón Está en el trono Pero era para no pitearse a Jon Exactamente Porque Jon es Targaryen No pero puede haber sido Para el trono O puede haber sido para el trono Ahí como que queda sujeto De interpretación Pero fue Fue súper poético Extremadamente poético Dentro de una temporada Dentro de una temporada Y una serie Que no es poética No a mí me gustó No sí sí Es que a mí me gustó El final Solamente porque me desagradó Toda la última temporada Sí Claro Pensando el contexto La séptima y la octava temporada Creo que es lo mejor que podrían haber logrado Es lo menos malo Eso es lo que yo pienso Tenís un capítulo para cerrar La hueá que hiciste No, hubiese tenido 20% No lo encontré final Disney No, no, no fue No, no, no fue No, no fue No, no, no fue No, no, no fue Todos los Star Todos los Star terminaron felices Entre comillas Bueno No, 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 no No, no, no Sansa 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 fue la única Los Star que quedaban Los Star que quedaban Es la familia que terminó con más población Pero eso es lo de Star que quedaban En el juego de los Star que nos murieron Los dos papás y Rob Pero bueno Los más queridos Y de todas las familias terminaron todo En el juego de los Tronos Y la mamá Y Rikon Tú juegas o mueres Y te hablan de un chico Y a mí te llamaba ya vos Sí, como bueno No, pero en el juego de los Tronos Ganas o mueres Pero sabes que yo encuentro que Yo soy de los que me gustó Ella no ganó Y murió A mí me encantó Me encantó un poco A pesar de que tiene cosas malas Me encantó el capítulo La batalla contra el rey de la noche Encuentro que fue un capítulo Súper intenso Súper Pero después de eso Nos quedaron solo dos capítulos ¿Qué va a ser? No, sí Después de eso nos quedaron solo dos capítulos Tres El penúltimo Fue el peor capítulo de la historia De la vida Y el último Yo encuentro que Fuera huevo Encuentro que hicieron lejos Lo mejor Que podían hacer Con ese capítulo Cuidado que les quedaba El problema es El problema es Que les quedaba un capítulo Sí Se le quedaba un capítulo Para reclarar Pero encuentro que el capítulo Las cosas que contó Está bien Está todo mal contado Porque insisto Es un capítulo Pero para mí Los desenlaces Están bien Están bien En base a la caga Que dejaron Porque por ejemplo Yo todavía no me explico Como Chucha Pronto Terminó siendo maestro De la moneda Esa hueá Esa hueá Es porque Hueón era Poloro Es si fuera La de Real No Esa fue Porque Tyrion siempre Cumple su promesa Ya pero Es que ahí Volvemos a otra hueá O sea Como el castigo De Tyrion Va a hacerse hermano Siendo el que lo más quería Era ser hermano De Bran O sea Como Chucha El prisionero Decide quién va a ser El futuro rey Es porque Como Chucha Grey Worm Acepta esa hueá Porque nadie Chucha Quería decir No Obvio que sí Pero como Chucha Grey Worm Decide Yo no quiero Estar hueá Hueón El consejo Estaba lleno De amigos De Star Hueón Son nuestros Y eso Yo creo que ahí Les pueden encontrar La inteligencia De los Don Sully Porque Mucho Grey Worm Es estratega militar Pero no es político Claro No sé cuándo Se va Y va a ganar Nada Él cuando se para ahí Él no iba a ganar Nada ahí Gusano culiado Esa información Que tú tenís De que son todos Amigos de Star Él no la tenía El buen se para ahí Y no conoce Ni un culiado Juan Sí El buen Gusano listo Sigue instrucciones El buen Quiere pitearse A los que tienen Ningún propósito Ningún propósito De la vida Y al loco Se lo pasean Porque el buen Es contigo Pero en serio Te matan a tu reina Y después Mataron a su polole Mataron a su reina No Ok Tomemos Tomemos Los prisioneros Eso es cuestionable Lo hacemos repico Eso es cuestionable Claro Sí Pero el tema es que Pero una vez que está parado Todo el mundo Todo el mundo queriendo salvar a John Bueno Lo hacemos repico Y el güey que venga Bueno Lo hacemos más repico Y la Sansa se pone Chora Y la Yara dice No Yo era fiel a Danerys Si fuese la temporada 3 Ya Yo voto por Bran Mentira Si fuese la temporada 3 Podría ser eso ¿Cachai? La Yara Greyjoy Los Greyjoy Desde el inicio Antes En la época De la rebelión De Robert Los Greyjoy Querían ser Una nación Independiente Sí Y a la Sansa Si se la aguantan Y la Yara Yo voto por Por este güey Siendo que yo Sansa auténtica Sansa auténtica Sansa auténtica El resto no sabía Que esa era una opción Sí El güey El güey El güey El güey Que no sé Que enchucha era Tampoco sabía Que era una opción Y el Tidmaster ¿Cachai? Y ok Los lanistas pagan Sus deudas ¿Cachai? Pero al final Es como Y ahí asume El Bran Termina siendo El peor raid De la historia ¿Cachai? Es como Puta Es que Tengo una deuda Con este otro güey Que le prometió Una güey Que ni siquiera Era mía En base a un gobierno Que ni siquiera Era mío Y el Bran Dice Ya pico Yo te lo pago Le doy Riverrun Yo estoy de acuerdo En que lo de Bran Lo de Bran Es un cacho Para cerrar Algunos Ya Pero corten De cagar Es una extra De la serie Pausa 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 Tu cachai Que a Bran Lo dejan Como rey De la Master of Coins Master of Coins Es como el jefe Finanza Y esos culeos Son vivos Nomás A verdad Si tienes razón No es como Que lo dejan Master of Whispers O Master Ya Pero Lo dejan Cuando te presentan Al antiguo Red de la finanza Te vas a decir Te vas a decir Cinco Devuélveme las cinco Más interés ¿Quién es el wea más? ¿Quién es el antiguo Master of Coins? Y ojo Que no se casa Que cuando la serie terminó Y no se casas con nadie Que está mostrando una escena Tan fome Tan fome Como lo era en la primera temporada Ya Pero no es fome Esa wea Pero por ejemplo Bran Que sabe Todas las weas Del presente Pasado y futuro Está reclamando Porque le falta un Master of Whispers Presente y pasado No sabe el futuro No sabe el futuro Tiene algunas visiones Pero no sabe el futuro Ya pero Estamos hablando De un weón Ultra vacante El cuerpo de trabajo Y el weón No es capaz De 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 No me falta un Master of Whispers Si el weón Sabe todos los Whispers De todo el mundo No pero Claramente Nos dejaron en claro Si Nos dejaron en claro De que el weón Que tiene ese poder ¿Saben algo de dragón? No pero Si se mete en esa wea Y me tincó algo por allá Por allá No es como que tiene Saben algo de dragón No Es como tener google En realidad Ya yo no importa Yo lo voy a buscar Hijo de puta Y más encima El weón Que nunca quería nada Le pregunta ¿Quiere ser rey? A solo eso vine Hijo de puta Y insisto A ver No lo desarrollaron Por un tema Agüedonado De que el weón No lo puede mostrar Tres veces En la temporada Primero para entregarle La ballesta Segundo para que le echen Las puteas al otro weón Y tercero para que Aprovechara la weón Pero si Si weón Hubiese seguido Su evolución natural Y no lo hubiesen Agüedado por weas Weas Hace rato Que no hubieran aparecido más Por weas Fuera de la serie No Incluso lo podrían haber hecho Más importante Y lo podrían haber hecho Llegar al punto Donde quedó Pero es que Tiene un tema De que el weón No podía actuar Porque era por lo De la Cersei weón De hecho lo mencionó El final Pero Si se lo tiró No A ver A ver Lo sacan de la serie Por su wea Fuera de la Por su wea Fuera de Game of Thrones ¿Tú creí? ¿Es verdad weón? Si weón Ya pero no creo Si no weón Lo hubiesen desarrollado Más El atado con La Cris Con Lina G Ya pero No tenía por qué Convivir con Cersei No weón Hay que se yo Como tú te arreglas Es como pota Pero al weón Lo cortaron No Al weón lo cortaron Al weón lo dieron más protagonista El weón fue a wearlas Con las serpientes de arena En Dronson En una de las peores tramas De las primeras buenas temporadas Tú weón La weá con las serpientes De la arena Era pelísima Nada 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 Lo que quería comentar Es que Yo con Me juntaron Unos caras Hacíamos un juego Hacíamos un juego De votar Quien moría en cada capítulo ¿Qué pasó? Ah casi Hacíamos un juego De votar Quien moría en cada capítulo Y hace cuatro capítulos Para explicar la pausa Jorge está descubriendo Los memes De la primera temporada Empezó a ver la weón Hace dos semanas Juliado Slow walk Ya Y hace cuatro capítulos Yo iba ganando en el juego De quien iba muriendo ¿Cachai? Y los últimos tres Quedé en último lugar En el juego Juliado En un grupo de seis personas Como que traté de chutar De hecho Hace tres capítulos atrás Mi apuesta Era que en el trono Queda Tyrion Porque Puta A mi parecer Bueno en realidad Que hueón A mi parecer Iba a quedar Jon Que Alicia iba a morir Jon no lo iba a aceptar Se lo iba a ceder a Tyrion Que era el que sabía todo Pero por otro lado Tenía esa molestia Que me molestaba Pero mucho mucho Bran Que weón Se haya convertido En el cuervo culiado Y no aprovechó Que no haya hecho nada Con eso Más que ver que Ah viene el rey de la noche Cuando todos sabemos Que viene el rey de la noche No pero Es el que le avisa Ya bueno Si Y bueno Y mandan a los dos traquis Ya Pero la weón es que No se van a decir Los matos traquis Bran construyó algo Se ganó algo Se ganó algo Que no No era nada Y aún así Yo al menos En el último colectivo No vi venir De que El personaje Que estaba esperando Que le dieran Alguna razón de existir Podía ser rey Yo no vote por ese weón En mi juego Yo vote por Tyrion Antes que Bran Y a mi me deben todavía Amigos votaron por Jon Votaron por Sansa Votaron por nadie Pero nadie votó por Fran No a mi me deben todavía La historia de Wild Walker Desde ahí Terminé para la guerra Siento que la Eso bueno merece su A propósito que tú decís Que el Su spin-off No 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 se va a pegar A propósito que tú decís Que el Que ni siquiera El autor original Sabe como termina la serie Yo creo que si sabe Como termina la serie Pero no sabe Como llegar a ese final O sea yo creo que El final es muy Yo creo que el final de él Va a ser muy parecido Al final de ahora Pero va a llegar De mejor manera Pero Pero la serie Nunca supo que hacer Con los Wild Walker Nunca supo Es como que te lo mostran Como una gran amenaza Pero como que no pasaba nada Era una amenaza lateral Sí Aquí Es súper importante Aquí voy a ocupar Algo que me dijo La Micho ¿Cachai? El tema de que Matar al líder Mataba a todos Lo inventaron los creadores Porque fue después De Cuando se desconectaron Con los libros Esa hueá De matar al original Y matar a todos Es muy de una película De ciencia ficción De los Body Snatchers Que lo encuentro pésimo Es un muy mal recurso Es un buen recurso Extremadamente facilista Porque Nada que ver ¿Cachai? O sea Está bien ¿De qué? ¿Por qué? Que el líder Sea la cabeza De una hueá Que no existe Ya Ok Ya Asumamos que está bien Pero dame Dame el trasfondo ¿Qué significaban Esos símbolos? Es una especie de tránsula No Es una especie de tránsula Más que desarrollo ¿Qué significaban Esos símbolos? ¿Cachai? Ah, sí No, está claro ¿Por qué? ¿Por qué solo les importaban Los bebés Hombres Hombres De este viejo culiar Que estaba Indubansable Les importaban Los bebés humanos ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces ¿Quiénes son los generales? ¿Quién fue? ¿De qué familia fue el primer Wild Walking? De hecho Esa fue está en los libros ¿No? ¿Cachai? Todavía no Yo siempre pensé que el El 3 de la noche era Matt King Porque por alguna razón Le habían dado siempre Tanta importancia a Matt King Que insisto No, personas que me importan a arrancar No, el Night King Está relacionado a estar Sí Por lo de Bran Pero al mismo tiempo ¿De qué familia Pertenece El huevón El primer Cuervo a los tres ojos ¿Cachai? O no el primero Al huevón con el que se encontró Bran Entonces Teníamos El de Jodor Todos los viajes temporales De ver Cómo Bran Afectaba el presente Y el pasado Se lo farrearon también Se farrearon Tantas huevón Que me da rabia Pero aún así La otra vez conversaba Sobre ¿Cuáles son tus cinco momentos Preferidos que mostramos? Y rematemos con eso Y rematemos con eso Pero yo quiero comentar Cinco favoritos Y dos malos A pesar de todo Fácil Uno de mis cinco favoritos Fácil Uno de mis cinco favoritos Es cuando el Night King Agarra a Arya A Arya se le cae el cuchillo Lo mata El rey culiado de la noche Huevón Qué momento más la raja Huevón Fue la un jugo No tiene más opinión Ocupaste tus cinco momentos En el peor Cinco momentos ¿De la última temporada? De toda la serie No, de todas Yo digo que Un gran momento de la serie Fue cuando Arya mató al Night King El peor momento Me encantó Toda la escena de Marvel Julián Todo el capítulo de Shock Todo el capítulo de Shock ¿Cuáles? La boda roja La muerte de Ned ¿Te gustan los lados negativos? Hasta cuando Y van a decir que no Hasta cuando Arya queda Semi ciega Ya También me gusta No, no entiendo Pero Voy a agregar otro momento Porque ya dije Solo Yo tengo No, tú no tenías derecho Dale 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 Ya 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 dijiste Todos los momentos La serie Está llenado Sí Sí El momento preferido Puede ser cuando Bran se cayó De la toro A mí es cuando Mata a Bolton Ramsey O sea, yo iba a decir La batalla de los Bastardos Enteras La mejor El mejor momento Yo de ahí Escogería la muerte De Recon Ya de la La muerte Como el momento Sí, no, eso fue como Tomasí como La hueá Casi Porque ese era el último Stark Que podía tener hijos Que era Stark Porque ya sabíamos Que Jon No era Stark Y aquí No, a mí me gusta mucho La batalla de los Bastardos Enteras Sí Muy buena Y a pesar de que Se van tan cagadas Entre medias Después como que las arreglan Es una pelea militarmente Súper inteligente A diferencia de La última Históricamente La construyeron muy bien Porque ya teníamos a Ramsey Como A Ramsey como Un villano Hueón Culeado Culeado Pero Que cada vez que intentaban Hacerle algo El Loki era muy brígido Para pelear Y era muy inteligente También No era un malo Culeado chacha Como Joffrey Joffrey sobrevivió Solamente porque tenía Tyrion al lado Pero Ramsey No, Ramsey Aún así Creo que la muerte de Joffrey Fue un gran momento De la serie Sí Yo creo que la gente Celebrando el plazo y tal Yo creo que Grandes momentos de la serie Son los momentos Satisfactorios Y los momentos de choque Como dice Jorge La Boda Roja No se me va a olvidar Nunca más No se me va a olvidar Y la serie Nunca más También la pondría Mi top 5 Sí Boda Roja Y Holdedor A mí me gustan los momentos Que son significativos Para los personajes Que más me gustan Por ejemplo A mí me gusta mucho La época donde Arya Termina siendo copera De Tywin También Me gusta Kaleta Todo eso Como empieza a avanzar Es como más sutil Es muy sutil Pero en general Y dentro de Arya También cuando mata A Merintrant Bueno Antes que Tú crees que Cuando mata al weón Y le empieza a matar Y después llega a la casa Del weón Y le quitan los ojos Porque en realidad No tenía que matar A ese momento A mí ese momento A mí ese momento Otro momento Una pregunta Una pregunta ¿Tú crees que Tywin Se haya dado cuenta Que ya era Arya? No No tenía que matar No sé No tenía que matar Pues eso ha sido mejor No tenía que matar No tenía que matar Es como que Siempre me cae la pregunta Sí a mí igual Pero yo la cosa Es que me he repetido Que era el norte De noble cuna Sabía que era Como que cachaba Que no era un Claro No era un hombre Demasiado inteligente Y como que las conversaciones Entre ellos Eran muy bacanas Sí Bueno Si todo lo que tiene que ver Con Arya Y por eso Me gusta Así como Sans aprendió mucho De Cersei Arya aprendió mucho De Tywin Y es bacana Es bacana Esa dualidad Que era un momento Increíblemente enamorable Que ya por mencionar A ver Bueno Cuando Tyrion mata Tywin También me gustó mucho Y fue el último momento Bueno de Tyrion Antes de eso El discurso De ahí en adelante El discurso Que tremendo Esa escena Debería haber dejado Que los mataran a todos Que potente Porque al final Pero no lo sentí Nunca lo sentí Pero es bacán Sí No Y fue el último momento Bueno de Tyrion Porque De ahí en adelante Se fue al otro continente Y se mandó Por la escena Por la escena Por la escena Crecieron recién Y tenían que ser tres Y la hueá es que se hunde Y después viene una escena Que a mí me dejó Para el pico Que fue cuando veo Zombies de huesos Caminando con cadenas Yo ahí viéndolo Así como antes Que mostrar Es como Conche su madre Lo están sacando Conche su madre Lo están sacando Muestran Están sacando Un dragón Del agua Bueno A pesar de los Las fallas lógicas Sí Estuvo bacán Es que en ese momento No Y cuando va Jon Y está peleando Con los salvajes Allá Y el weón Hace así Y se levantan Todos Uy Qué buena escena Esa fue sacando Muy Mortal Kombat Muy Mortal Kombat Pero cuando la hizo Ahora así como Llegando Llegando así Como Un apuedo Y el weón Así como Ah Ya están hablando De la última mochila Sí Pero en Hardcore El capítulo de Hardcore Es más notable Es bacán Es cuando cortó Es cuando por primera vez Nos enteramos De que los weones Son así de amenazantes Incluso Porque los weones Es como una emboscada De weones De muchos pulmones Una ola de weas Bueno Otro de los momentos Que me gustó mucho Fue el fantasma De Melisandre Y cuando muere Jon Ah Cuando muere Melisandre Ley de leidio ¿Qué rabia sabes? Osito Leidio No ley de osito Fan service Por 1500 Leidio Leidio No chao Leidio ¿Qué están hablando? Es chura A cagar Pero me imagino Que en los libros Es de este porco No En los libros Es igual o peor Ah Puta Que bueno Pero no me gusta Me gusta cuando Me gusta la muerte De que encuentran Leidio 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 Cualquiera Como su mano derecha Bueno Y después cuando Cuando mueren todos Bueno Volviendo A la misma muerte De Jon Cuando mata Jon Revive Y mata a esos hueones Y dicen Ya listo Y el one se va Y voy a terminar acá Me voy Ya morí Ya morí Entonces en realidad Ya no le deben nada A la guardia de la noche Claro Porque el one murió Claro Desertó Pero no es Pero no es Jon No es el hueón Que prometió Porque él nunca había desertado El one murió Esa fue la que usted la sopa Cuando le esperan Le tocarte a Eddie En base a toda esta conversación Creo que lo que más rescate Game of Thrones Son esos grandes momentos Si Por eso me han estado nombrando ahora Más que la serie Más que la weá Es una serie muy buena Con un muy mal final Me quedo ahora con eso Yo no En base a lo que hemos hablado Yo no creo que sea así La temporada Nunca asumieron cerrar bien La cortaron muy La cortaron muy La cortaron muy Uy encuentro que Deberían haber sido Diez temporadas O sea La séptima temporada Fue un error Y después debieron haber Hace hecho corrección Más que la séptima temporada Fue un error Yo creo que Puta no sé Cuando terminar este hueón Lo libro Pero deberían haber Esperado que terminara El hueón Lo libro Si Totalmente Ahora Quizás El hueón Como sea El hueón No es capaz de cerrar La hueá que creo Yo lo que creo No yo creo que sí Si ya lo tiene cerrado Se hueón Yo creo que lo tiene cerrado Pero como tanto No tiene la cara Creo que el hueón Se le fue el culo Debe estar listo Debe dejar de comer tantas azucas Y que Juan se dedica a escribir precuelas Ahora se vienen más series Se vienen precuelas Los creadores van a ser Ya vamos cerrando Sería baja ¿Qué series buenas se vienen? Yo la tengo harta ficha Harta ficha Nota Del 1 al 10 A toda la serie Incluido el final De 1 al 10 De 1 al 10 8.5 Ah, no, 8 9 ¿Qué pasa? ¿A qué época, weón? ¡Fue! ¡A su pati, weón! ¿A otras series que he visto? Putacillo 8, weón ¿Pero cuáles le pondrían a Lost? Ponte tú Para comparar 6 6 7, 6 Por ahí No la he visto Pero a Breaking Bad, por ejemplo Le pondrían 9 O 9, 5 Que tiraba A Mad Men le pondría un 10 Y eso ¿A quién? A Mad Men A Mad Men le pondría un 10 Y a Breaking Bad un 9, 5 No, le pondría a Breaking Bad por debajo de Game of Thrones No, le pondría un 8 Breaking Bad por debajo de Game of Thrones Sí Y Lost Ahí como por debajo de Breaking Bad Dexter le pondría un 5 Y por sobre todo esta hueá Pondría la primera temporada de Prison Break Breaking Bad no puede estar por debajo de Game of Thrones Principalmente porque tuvo un mejor final Yo digo que la primera temporada de Prison Break Gana todo Sí, puede Gana todo Puede, pero no porque Game of Thrones termino mal O sea, es que Game of Thrones no es la última temporada No es la séptima temporada Obvio yo siempre Pero el final Breaking Bad no es Es toda Yo creo que Game of Thrones Lo único fume de Breaking Bad son como dos capítulos El capítulo de la mosca No, hueón Toda la segunda temporada de Breaking Bad es una mierda de verro No Ah Ya, o sea Hombre, Game of Thrones está lleno de capítulos fumes Sí Está lleno de segunda y tercera temporada de Game of Thrones Toda la segunda temporada de Game of Thrones Era un Claro, hay que ser Un La segunda temporada Las mejores Lo que sí yo creo Yo reconozco que Game of Thrones Es que Game of Thrones logró No, no, es que Game of Thrones es otra hueá Bueno, yo siento que Game of Thrones logró algo y superó algo que solo los había logrado generar Sí, eso sí Contar una serie Que ve la gente Contar gente Eh ¿Qué tan importante es el final para una serie? Tal cual con el inicio Es que eso es lo que es sobreimportante Y en eso creo que Game of Thrones pierde mucho Yo creo que nos quedamos incluso con los mejores momentos Pero es que no lo pierden Pero es que si fuera por eso I Met Your Mother sería mejor que Friends Pero que bueno No lo es Si lo es ¿Los? Pero el final es una mierda Le sacan la chucha Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Sí Creo que toma Friends Friends es más fun Que la mierda A mí te arrieses Friends, güey Qué chucha Me encanta O sea No, me interrumpa Sí, güey Sí, güey Pero el final es como la de la mierda Sí Pero es que güey El final de Lost El final de Lost es como el pico Sí Bueno, Mad Men tiene un buen final Y Lost es una serie que podría describir Y contarla de 10 otras formas Pero aún así No le vas a restar el legado O lo rígido O lo impactante Que era ver Lost A pesar de que su final haya sido una mierda Y a pesar de que haya tenido temporadas malas Ya, pero es que Lost Lo alargaron de forma marketing Y Game of Thrones Podrían haber alargado un poco más Para terminarlo mejor Y no lo hicieron Sí Por lo tanto las decisiones son Pero deja de llorar por eso Pero aún así La serie es la mejor No, sí Me gusta la verdad Pero pueden hacer lo mismo que hicieron con Jaume Metro Madre Sacaron el final original Habían fans tristes Porque crean el fan Disney O sea, crean el final Disney Y le sacaron el final feliz Y le sacaron el final feliz Así que tranquilo Tranquilo porque todavía pueden sacar el final alternativo de Game of Thrones No lo van a sacar No lo van a sacar Y donde todos terminan felices No lo van a sacar No lo van a sacar Ya, yo me quedo con esto Muy bien, sí Fue mal contado pero yo me quedo con esto Eso Igual Eso es todo Yo creo que tenía mucha coherencia con lo que es la serie en todo Y larga vida verán el roto Y es bacán que sea como que No me calienta Pero puta, así es la serie Porque la serie no toma decisiones No toma decisiones culiado 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 Yo tenía muchas amigas que estaban a favor de Daenerys Y Daenerys es una colonialista Es como que no lo entienden Yo estaba favorizando Los Targaryen son los españoles en Sudamérica No sé, no me molestó Daenerys loca Bacán, bacán, sí ¿Cómo se gatilló? ¿El qué no? ¿El cómo? No, sí, insisto Daenerys como Mad Queen Era la mala idea Dale su propia serie No, 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 sí está bien Pero yo repito El tema de decir Más cinco veces En el capítulo De que cuando nace un Targaryen Hay que tirar la moneda Siendo que nunca le habían dicho En los capítulos anteriores No sé por qué le prestaste atención a eso No, porque a lo que voy yo Es que empiezan a tratar A los televidentes como hueones Cuando antes Los capítulos eran mucho más inteligentes Eso es porque le faltó Para seguir la serie Y también hay gente que dice Que transformaron una serie Para un nicho En una serie para unas más Esa es hueá, es verdad Y esa hueá es verdad Entonces al tratar de llegar a más gente Que está bien Yo creo Porque necesitáis ver Para más Para más de tomar Los fans de Marvel Eso Pero la mejor serie La mejor serie no era la que era Solo para el grupo de nicho La mejor serie no era la que era Solo para nicho Mira la mejor serie Yo creo que eso Yo creo que eso La mejor serie no es la que terminó Pero la mejor serie Era una hueá entre medio De lo que estaban haciendo Yo creo que Claro Juego de Bruno se merecía Que todos la viéramos La hueá fue muy buena Mucho rato Bueno si es una hueá Que es para proyectar en pantalla Las pantallas en la calle La mejor serie independiente De que haya sido una mierda De las dos últimas temporadas Pero no fue una mierda No siento que haya sido Una mierda No siento que Y Gingos Tiene mucho así como Tenía mucho ese potencia Y Gingos Cago cuando Pero puede agarrar mucho bueno Y Gingos Era muy bueno Puede agarrar mucho bueno Dark es mejor Y Dark es muy buena Dark Si la terminan en la segunda temporada Y la cierran Y se acabó Dark es la mejor Y si Black Mirror tuviese continuidad Sería la mejor La puta mejor Yo creo que si Black Mirror Tuviese continuidad Sería la mejor serie en la historia Ya pero para eso Westworld ¿No se ha odiado las mechas? No Westworld cada temporada Es la zorra igual que True Detective Pero es Tiene una tercera No, verdad Ya chiquillos Con esto Estamos terminando Nuestro capítulo especial De Game of Thrones Desde los estudios De Retro Partamayo No sé si volvamos a hablar De Game of Thrones Pero Esperemos que les haya gustado Cualquier comentario Cualquier comentario Nos agreguen acá Síganos en nuestras redes sociales ¿Cuáles son? Youtube, Instagram Y Spotify Aguante Pedro Pascal También en Facebook Así que Ojalá vean la serie nueva Vean Cobra Kai Pero Oye La serie mejor La serie mejor Tiene ese Efecto de Game of Thrones De nuevo Quizás En una revisión La 1 vayan más Tiene una vuelta Tiene esa hueá De que Las sorpresas Ya no son sorpresas Y empecé a ver Cómo se construyera Y de las que vienen HBO Me tinca mucho Watchmen El Foria Y Chernobyl Grande HBO Nos vemos Chao Chao El juego Ha terminado La televisión Ahora viene Ahora viene Mal Chao 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 Chao